Vaya que el futuro para los famosos tiene muchas sorpresas buenas y malas Así lo pronosticó Ramsés el Vidente, quien acompañado de un séquito de artistas Reunió a la prensa para así revelar algunas visiones sobre su futuro La primera fue para Marcos Valdés, a quien le informaron que su hermano Cristian Castro Podría volver a ser padre, así como del embrujo del que padece Se ve un bebé, un niño No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada Señor Loco Valdés hay que tener mucho cuidado para abril o mayo Porque así se ve una situación un poquito difícil, abril o mayo Hay esperanzas que mejore, fíjate que le tienes que dar ahí como que un hilito rojo Y agua bendita o algo y hacer mucha oración en la Virgen de Guadalupe Pero si abril o mayo, si me sale un poco destacada Sale volteada, mientras que no salga así no pasa nada Sale así, no hay nada malo La segunda fue Alejandra Ábalos, a quien el amor le volverá a sonreír Aunque en el amor no se te haya concretado algo O ahí traes una energía icuatrapiada en cuestión del amor que eso se va a ir quitando Ojo, porque vas a traer invitación para una serie o algo de una novela Para Juan Vidal tendrá que tener mucho cuidado en cuestiones de salud Dice que te cuides mucho en cuestión de tu columna o en cuestión de tu estómago Porque puedes traer problemas de columna, una hernia o algo que puedes llegar a traer Este show de solo para mujeres va a estar arrancando bien Pero fíjate que a lo mejor se van a estar dividiendo o hay algo ahí Algo va a pasar que se van a estar dividiendo al último Pero vaya revelación para Charly López, pues podría ser abuelo Ahí se marca que en cuestión de su hijo tienen que tener mucho cuidado Porque sí como que, ojo alegre De tal palo, pues más o menos Bueno, ojo porque te puede estar dando noticias de un puto nieto Con imágenes, Giovanni Berrios, por el escuchar Informó Olga, la chiquichavarría Chau, 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 chau ¡Gracias!